Bueno, mañana de este día, miércoles 21 de junio, nos encontramos ahora en la esquina entre la sección de Avenida de Río Davia con la calle Arenales, teniendo en cuenta de que a mis espaldas se está llevando adelante una obra muy interesante, que de hecho era un pedido de hace muchos años por parte de los vecinos de esta zona, y es prácticamente una obra que se divide en varias etapas. Por un lado tenemos que hablar acerca de la conexión finalmente del servicio de cloaca para estos vecinos que estaban solicitando una deuda que se venía teniendo con esta gente, particularmente hace muchísimos años, y que afortunadamente ya llegó la decisión para que se pueda llevar adelante esta obra. Esta obra particularmente se divide en varias etapas. La primera está prácticamente concluida, que es la de este sector, es decir, la de mano derecha de la calle Arenales, teniendo en cuenta de que esta es una cuestión que se hizo primeramente el lunes de la semana pasada. Esto inició en pleno feriado. El pasado lunes 19, en las primeras horas de la mañana, había iniciado este trabajo. En principio, el lunes fue la de nivelación, particularmente de esta calle, teniendo en cuenta el trabajo que se tenía pensado llevar adelante. Bueno, una vez superada esa instancia, se hizo la conexión al sistema de cloacas, que es una deuda, lo decíamos, que tenían los vecinos, que tenían en este caso cada gobierno que fue pasando en el tiempo, y que afortunadamente se dio concreción durante el pasado fin de semana. Es decir, que ya los vecinos a esta hora ya cuentan con la conexión de cloaca. Habrá que ver, por ahora no está funcionando teniendo en cuenta de que hay que hacer todavía conexiones domiciliarias, pero en principio ya esta zona, es decir, de la avenida Rivadavia hasta la calle Mariano Moreno, está prácticamente concluida. Es decir, que ya se han colocado los caños para que, obviamente, la gente, en un futuro no muy lejano, creemos, pueda contar entonces ya con este servicio, porque el caño de cloaca ya está conectado a la red maestra que pasa justamente por la avenida Rivadavia. Esto es lo que se hizo hasta ahora. Miren ustedes ahora lo que se está haciendo y que tiene que ver con trabajar sobre la otra mano. Bueno, ¿qué es el trabajo que se está haciendo aquí puntualmente? Bueno, según nos dijeron, es que se está haciendo un recambio del sistema de agua, particularmente para los vecinos de Arenales. Es decir, si bien los vecinos obviamente cuentan con este servicio hace mucho tiempo, lo que se está haciendo ahora es hacer un recambio, un reemplazo del sistema de agua con el que cuentan todavía estas familias de este sector. Miren, vamos a decir que podemos ingresar un poquito más, porque este trabajo se está haciendo un trabajo muy fino, evidentemente, pero queremos palpar nosotros particularmente el trabajo que se está haciendo aquí en este sector. Miren, nos dijeron de que este sector particularmente cuenta con un sistema de muchos años, evidentemente, que son caños, en este caso, de cemento, particularmente los que están aquí en este sector y que de hecho recorren todas las Arenales. Pero claro, este sistema ya está prácticamente obsoleto, ya no se utiliza, de hecho en las construcciones nuevas solamente se utilizan caños de PVC. Bueno, lo que se está haciendo a partir de la decisión entonces que tomó un intendente Aguirre es esto, hacer un recambio del sistema viejo, por así decirlo, a un sistema moderno que es de PVC. Nos dijeron de que esta es una primera etapa, es decir, este mismo trabajo, una vez que finalice aquí en esta intersección de Río Davia con calle Mariano Moreno, se va a hacer lo mismo hacia el sector oeste, es decir, desde calle Mariano Moreno hasta la calle 9 de Julio se va a hacer el mismo trabajo, es decir, que ya el pavimento va a llegar ocupando toda la avenida, toda la calle Arenales hasta este sector particularmente. Y nos dijeron que esto se va a hacer durante los próximos días. Pero atención, el trabajo no va a terminar acá, se cree que va a haber una segunda etapa que va a incluir el sector del frente. Es decir, la calle Arenales con destino, por ejemplo, hacia el complejo deportivo municipal, también se cree que se va a hacer lo mismo durante las próximas semanas. No nos dijeron cuándo, al menos por ahora, pero sí entonces es que el trabajo se va a hacer, una vez que finalice acá, se va a hacer exactamente el mismo trabajo en el sector del frente, con la diferencia de que en calle Arenales, pero yendo hacia la calle Sargento Cabral, por ejemplo, allí ya se cuenta con Culaca, cosa que este sector particularmente no tenía. Es decir, que pueden incluso ir un poco más rápido en cuanto a las obras en ese sector. Bueno, lo decimos, una buena noticia que sin duda se conoció durante las últimas horas y tiene que ver, lo decimos, con los vecinos de este sector, Zona Macrocentro. Vecinos prontamente van a contar entonces con el servicio de Culaca, pero también con un nuevo sistema de agua para los vecinos de la Zona Macrocentro de Joaquín B. González.